La Universidad de Cartagena La Universidad de Cartagena ¿Ustedes laboran aquí en esta finca? Sí, señor ¿Tienen que cortar o qué? Estamos plateando ¿Plateando qué es? La palma, limpiarle el culo ¿Y eso va a quedar que limpien el pie? Para recoger la bruta en el limpio ¿En el limpio? ¿Y trabajan qué? ¿Por día? ¿Por hora o qué? Por grato ¿Por producción? O sea, ¿y la producción que es cada cuatro meses? No, yo te estaba explicando que es por palma ¿Por palma? A ellos le pagan 176 pesos por palma ¿Cómo le va? ¿Está viendo la forma como contratan? 176 pesos por palma ¿Y ustedes son de aquí? ¿De San Pablo o de Marialabaja? Mi techo es de San Pablo y nosotros somos de Marialabaja ¿Y vienen todos los días a pie? En moto ¿Y eso le dan cuánto más o menos semanal? ¿Cuánto del promedio? ¿Diario no? ¿Diario cuántas? Por ahí 20 mil pesos Nosotros tratamos de ganarnos 20 mil pesos ¿Para los tres? Cada quien Cada quien Por ahí 120 palmas estamos limpiando nosotros ¿Diario? Sí Claro, por ahí 120, 160 ¿Cuántos trabajadores hay por todos? 14 ¿En esta finca? Sí ¿Cuántas hectáreas atienden los 14? Hay 78 ¿78 hectáreas? Sí Todos los días ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 7 a 4 Es el promedio de trabajo acá ¿Ahora van para otra? Sí Ahora vamos para adelante Vamos a podar singla de esa Ah, ya ¿Ahora están limpiando la singla? Sí Ya que terminamos Estábamos ahí En ese lote limpiándola Ahora vamos a coger la singla esta Porque lo que faltaba No nos da el día ¿Y eso lo paga acá alguna empresa O lo paga el propietario? ¿Cómo es? Sí, esto acá es la empresa ¿Cómo se llama la empresa? Hacienda de las Flores Hacienda, o sea De las Flores Le hago una pregunta ¿Y de esos 20 mil pesos Ustedes tienen que sacar Para su transporte diario Para su almuerzo Para seguridad social ¿No tienen seguridad social? Sí Sí ¿Sí les pagan? Aparte de los 20 mil pesos El transporte Estábamos con la bolsa de empleo ¿Están con una bolsa de empleo? Sí ¿Cómo se llama? Ahora se llama Aliado Su Aliado Temporal Antes se llamaba Grupo de Servicios Sí Recursos Humanos de Alta Calidad Ah ¿Y ahora están con qué empresa? Ahora es su Aliado Temporal La pregunta es ¿Ustedes tienen Están afiliados al Ministro de Riesgos Profesionales? En caso de que se corten Sí 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 Pero eso no sale de los 20 que le dan ¿También? ¿Sale de los 20? Sí, sale de los 20 Ah ¿Ustedes tienen algún jefe? ¿Algún supervisor que lo supervisa? Aquí sí Tiene que estar por allá Por la casa que está allá adelante Él le pasa revistas ahí de que El encargado Con él Incluimos los 14 Aquí Sino que allí también gente en cosecha ¿Ustedes en cuánto En el año ¿Qué tiempo trabajan? ¿O trabajan todo el año? Todo el año Fíjate que el promedio es de 76 hectáreas por 14 Ya dan 5 trabajadores por hectárea Pero así grande pues Ella cuando está así pequeña Necesita más Necesita más Necesita más ¿Y el almuerzo donde lo toman usted? Ahí en la casa Cada quien trae su almuerzo Cada quien trae su almuerzo Cada quien trae su almuerzo De su casa lo que consigue ¿Y cómo es? Si le reconocen las primas De junio, de junio, de junio, de diciembre ¿Vacaciones? Todo, todo Bueno, las vacaciones las pagan Porque uno trabaja por bolsa de empleo Ajá Y a uno si las toma desde acá Pero si se las pagan Se las pagan Pero a nosotros nos liquidan anuales Se liquidan anualmente Y le dan el 12% también Se lo consignan una a un fondo de pensiones Si De pensiones Le dan un informe, dotaciones también Si Estas botas se las dan ustedes Ahí Estaba sin comprar ¿Ustedes tienen Estas botas las compraron ustedes? Si ¿Ustedes tienen algún comité paritario De salud ocupacional? Yo creo que no No O sea que no saben nada de De comité paritario Que es un copazo No saben nada de eso No, no No tenemos conocimiento de eso Y en total ¿Cuántos son ustedes? Por acá Trabajadores ¿Aquí en San Pablo De La Palma ¿Cuántos son? No No tienen idea No, de toda Toda la empresa Si somos como 400 y pico Toda la empresa ¿La empresa que se llama ¿Cómo es? Hacienda ¿Qué? Hacienda Las Flores Hacienda Las Flores Tiene más o menos 400 trabajadores Si Eso es lo que pertenece a A su aliado Pero vienen de la UTI Están los extractores Los extractores No, pero con todo eso Con todo eso vienen eso Los promotores Más o menos Escríbenos Cómo es el proceso este Cómo es la Lo que es el proceso de siembra De limpieza así Para tener una idea Cómo es el O sea, cómo es que se El trabajo El trabajo Cómo es la Para que hayamos Tener idea De cómo es esto De la De la explotación De la siembra de palma De aceite O sea, se siembra Cuánto demora para crecer Cuánto demora para recoger Más o menos para que la gente Conozca a la gente de Colombia Bueno, ella tiene Después de sembrada Viene el proceso Que es de limpia Que primero viene mensual Hay que hacerle la limpieza Del pie de la mata Por ahí a los dos años Empieza a procesar En estas tierras Está procesando por ahí en dos años Y bueno, ya viene el mismo Eso le continúa en el mismo ciclo Ella es más cara La limpia En este En esa edad Que es promediadamente Como tres años Aquí cuando está apenas creciendo Sí, ese es Es donde requiere de más trabajo Y esta que vemos aquí Ya ha crecido ya completamente Sí, esa palma ahí tiene por ahí Unos Cinco o seis años Esa necesita menos Y ahí se limpia Cuando se va a hacer la recolección Verdad Sí, esta palma se limpia dos meses Cada momento No van a recoger Y como así Se le hace cobertura Con un bejuco Que se llama kuzu O mucuna Que también ayuda A acabar con la maleza Que le sale ahí Aquí el kuzu no se le toca No se puede mochar Que es el que ayuda Que no haya tanta maleza En la palma ¿Así la baila? Sí Y una pregunta Esta Y el proceso de recolección De la del fruto Sí Del corozo ¿Qué se llama? Eso más o menos A los dos años Que ya tiene Sí, empieza a procesar ahí Dos años En esta tierra Se procesa Se recoge Y después que se recoge Ahí en Marialabaja Hay una de expulpadora ¿Qué es lo que es? Allá en Agua Blanca Agua Blanca Eso estaba caladito Marialabaja Ahí donde está la parte Donde cocinan Y eso Ahí procesan hasta la chicha Y ahí se la llevan ¿La chicha cuál es? Donde van a sacar el aceite Sí O sea, ese es como un aceite crudo Claro, lo sacan bruto Sí Un aceite crudo Entonces se lo llevan para Codazzi Que es donde está la refinadora Las refinadoras están en Codazzi En Codazzi Y la ¿Cuántos trabajadores hay ahí Donde hacen la chicha? Bueno, ahí es donde más trabajadores hay Ahí hay entre Lo de como cien trabajadores ahí En esa parte Donde hacen la chicha Donde sacan el producto bruto Sí Del corozo De la palma africana Hay gente de expulpa Y los machetes Se los compra Y no hay mujeres trabajando En esta finca no hay mujeres ¿A las herramientas las compran ustedes? Sí Las botas también ¿Y dónde usted consigue esos machetes? Es verdad No Nosotros compramos las rulas Y esto lo manda que hacer ¿Y producto de qué? Para mayor Menos callos O para largarlo más Sí Y evita más Y evita Los calzantes que hay en las manos Es lo que se llama una chambelona Cuando está completa se llama chambelona Ya está aquí en machete Este tuyo es machete Pero aquí hay así chambelona Que tiene el nombre ¿Verdad? Ya eso es para Trabajo no más cómodo En ese caso ¿Y hasta ahora trabajan? ¿Empiezan a trabajar ¿Qué horas? A las 7 Y salen a las 4 de la tarde Saliendo a las 12 Saliendo a las 12 Y trabajan de lunes a viernes Lunes a sábado Lunes a sábado ¿Sábado qué? Mediodía 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 Mediodía